Bienvenidos a Animalitis en este emocionante viaje por las praderas de América del Norte. Hoy, exploraremos uno de los mamíferos más icónicos de esta región, el bisonte americano. Conocido por su majestuosidad y su importancia cultural e histórica, este magnífico animal ha dejado una huella indeleble en el paisaje y en la vida de los pueblos nativos. Acompáñanos mientras descubrimos las fascinantes características de los bisontes americanos. El bisonte americano, también conocido como búfalo, es un mamífero de gran tamaño perteneciente a la familia de los bóvidos. Originalmente, los bisontes americanos poblaban vastas extensiones de América del Norte. Desde Canadá hasta México y desde las montañas rocosas hasta las praderas del este. Vivían en manadas que migraban buscando alimento y agua fresca. Los bisontes americanos han sido fundamentales para la cultura e historia de los pueblos nativos de América del Norte. Para muchas tribus, estos animales representan la fuerza, la abundancia y la espiritualidad. Los nativos americanos solían utilizar todas las partes del bisonte. Desde la carne para alimentarse, hasta la piel y los huesos para crear herramientas, refugios y vestimenta. Se dice que en el momento de la muerte del bisonte, el cazador amerindio se acercaba a inhalar su último aliento como forma de absorber espiritualmente sus virtudes. La caza del bisonte se realizaba de manera respetuosa y sostenible, asegurando la preservación de la especie durante siglos. La población de bisontes en territorio norteamericano en torno al año 1700 se estima entre 30 y 60 millones de ejemplares. Cuando muchas de las naciones nativas fueron desplazadas, el bisonte americano fue cazado casi hasta su extinción, quedando solo 750 ejemplares hacia el año 1890. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de conservación, la población de bisontes americanos ha ido en aumento en los últimos tiempos. Parques nacionales, reservas y ranchos dedicados a la preservación de estas majestuosas criaturas han contribuido a su recuperación. Actualmente, los bisontes americanos se pueden encontrar en diferentes áreas protegidas de América del Norte. Se estima una población de bisontes de aproximadamente 350.000 ejemplares en la actualidad. Los bisontes tienen un pelaje de color marrón oscuro durante el invierno y uno más liviano de color marrón claro durante el verano. Los machos pueden alcanzar una altura en los hombros de hasta 2 metros y pesar entre 450 y 1300 kilogramos, mientras que las hembras son un poco más pequeñas, pero no menos imponentes. El bisonte americano puede medir hasta 3,5 metros de largo, desde la punta de su nariz hasta la base de su cola. Los cuernos de los bisontes americanos pueden medir aproximadamente de 40 a 60 centímetros de largo en los machos, mientras que en las hembras son más pequeños, con una longitud de alrededor de 30 a 40 centímetros. Estos cuernos son robustos, curvados y afilados en los extremos, lo que les permite defenderse y competir durante la temporada de apareamiento. El bisonte se aparea en agosto y septiembre. Es un animal polígamo. Su periodo de gestación dura entre 260 y 280 días, tras el cual, nace una sola cría que es cuidada durante un año. La cría del bisonte pesa al nacer entre 24 y 30 kilos. Los bisontes llegan a su madurez a los 3 años de vida. El promedio de vida de un bisonte es de 18 a 22 años. En conclusión, los bisontes americanos son una verdadera maravilla de la naturaleza, símbolo de la grandeza y la resistencia de la vida salvaje en América del Norte. Su regreso desde el borde de la extinción, es un testimonio de cómo la conservación y el respeto por la naturaleza pueden marcar la diferencia. Esperamos que esta exploración te haya permitido conocer y apreciar mejor a estos magníficos gigantes de las praderas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por ver el video.